Activo corriente, 16.053.93 Cuenta por cobrar 12.500 Total de activo por corriente Total de activo corriente 21.553.93 Activo finos, de vera 25.000 pesos Mobiliarios, 85.600 Otros activos, 66.000 Total de activo fijo, 176.600 Total de activo, 205.153.93 Pasivo y patrimonio Cuenta por pagar a la FIP Que lo incentivo aquí mismo para que ustedes tengan la oportunidad de obtener su carnet y su cosa, pero si tenemos deuda A la FIP, 45.295 Pasivo Cuenta por pagar a la FIP 45.295 Total de pasivo, patrimonio 159.858.93 Total de patrimonio neto, 159.858.93 Total pasivo y patrimonio, 205.153.93 Ingresos generales Efectivo inicio del periodo con 53.488.43 Más ingresos del periodo, 68.200 Ingresos por cuota y filiación, 90.000 No, 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 no Ingresos por cuota y filiación No, 68.200 68.200 Ingresos por cuota No, la fiesta, fiesta de navidad, 90.000 Ahora sí Perdón Ingresos a aporte, 3.000 pesos Remanente devuelto por la comisión electoral, 18.400 pesos Aporte, Cristian Canario Moreta, de 3.200 Aporte por Valentín Medrano, 5.000 pesos Total de ingreso del periodo, 187.800 Total de ingreso del periodo, 241.288.43 Menos gastos generales y administrativos Como son el teléfono, mensajería, el teléfono 40.445 Mensajería, 1.600 Gasto de oficina, 2.350 Publicaciones y asamblea en periodo de 2021 2.301 Pago cuota de la FIP, 37.977.50 Gasto financiero, 1.050 Gasto de fiesta de navidad, 74.372 Ayuda a miembros, 5.000 Juramentación de directiva 2019 2021, 23.000 Compra de un teléfono fijo, 795 Combustible para inteligencia, 3.500 Reparación de computadora, 2.700 Arreglo floral, por representación de Carlos Veiras 6.000 pesos Gasto en font Proposición, no, por representación Yo lo di y me lo recusieron Proposición Ajá, de un arreglo para la muerte del hijo de un compañero Gasto en foro binacional En República Dominicana y Haití En Elías Piña, 24.144 Anexo Efectivo en caja, 58.920 Efectivo en bancos, 10.161.91 Total efectivo en caja y banco, 69.081.93 ¿Qué es lo que se está haciendo? Anexo ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Anexo Nada, tengo todas las facturas in personages Y ha sido por A-B Cualquier cosa lo tengo como comprobante Exacto Aneto, dos cuentas por pagar a la suite esta partida está compuesta por 669 euros vencido de este año actual ingreso más efectivo del periodo anterior 53.488.43 detalles aporte de la fiesta navideña de 2019 está compuesto por dos cheques uno de 50.000 del banco de reserva otro cheque de 40.000 empresas de generación hidroeléctrica eje eje la remesa de vuelta por el valor recibido por Aurelio Enrique el presidente de la comisión electoral y otros aportes para la organización de las elecciones de 2019 hasta aquí mi informe estamos aquí para un salto de la espacuaria fin procedemos procedemos